Yo no oro por la liberación, ni por vivir eternamente en Vaicunta, ni por ninguna otra gracia. Oh, Señor, simplemente deseo que esta forma tuya, como Bálago Pal, esté siempre presente en mi corazón. ¿Cuál es la utilidad para mí de alguna otra bendición aparte de eso? Oh, Señor, tu rostro de loto, rodeado por mechones de suave cabello negro, es besado una y otra vez por Madre Yasoda, y tus labios son rojos como la fruta bimba. Que esta hermosa visión esté siempre presente en mi corazón. Miles y miles de otras bendiciones son inútiles para mí. Oh, Divinidad Suprema, te ofrezco mis reverencias. Damodar, Ananta, Vishnu, Señor, ten misericordia de mí. Derrama tu compasiva mirada sobre mí. Libera a este pobre tonto indorante que está inmerso en un océano de aflicciones mundanas, y hazte visible ante mis ojos. Oh, Señor, Damodar, tal y como los dos hijos de Cubera, Manigriba y Nalacubara, fueron liberados de la maldición de Nárada, y convertidos en grandes devotos por ti, en tu forma de niño atado con una cuerda a un mortero de manera, de la misma manera, por favor, dame tu prema bacti. Únicamente ansío esto, y no deseo ningún otro tipo de liberación. Oh, Señor, Damodar, primeramente ofrezco mis reverencias a la brillante cuerda de fulgente que atrae a tu vientre. Después ofrezco mis reverencias a tu vientre, el cual es la morada de todo el universo. Humildemente me inclino ante tu muy querida Shrimati Radarani, y te ofrezco todas mis reverencias a ti, el Señor Supremo, quien exhibe pasatiempos ilimitados. Can you hear us, Gandharva? Yes, Guru Maharaj. Okay. Thank you very much. Thanks to you. Una cosa, Carlos, disculpe la molesta. Si cuando está cantando tiene que mantener su micrófono cerrado, porque si está abriendo el micrófono, entonces no podemos mantener la conexión con más de dos de nosotros, Gandharvi y nosotros. Okay. Entonces, vamos a pasar... Estupendo, Maharaj. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, disculpen. Pensaba que... Gracias por la aclaración. No, no, no. Disculpen nosotros. Okay. Alegría. Gandharva, ¿puede ver nuestra pantalla? Yes, Guru Maharaj. Okay. Usted está afortunado. Aquí no podemos ver. No, no. Okay. Estamos pasando. Om Namo Vagavate Vasudevaya. Om Namo Vagavate Vasudevaya. Om Namo Vagavate Vasudevaya. Om Namo Vagavate Vasudevaya. What do you see now, Gandharva Das? El Nectar de la Instrucción. Okay. Entonces vamos a cantar todos sus mantras en Nectar de la Instrucción. Si tiene su libro, aquí tenemos en la pantalla, para los que pueden ver la pantalla. Yo voy a cantar, entonces ustedes demás, nosotros vamos a cantar aquí juntos. Nuestros chocban, viva. Ustedes con sus micrófonos cerrados pueden cantar en el Nuestro Chocban, como se dice, virtual. Okay. Pasamos en el texto. A little texto. Va cho vegam mana sacro da vegam, jiva vegam udhara pastavega. ¡Gracias! 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 Entonces... entonces si estamos manteniendo nuestro reloj vamos a encontrar que es básicamente es tres minutos tres minutos para cantar todo el chiquito de la misma que hacemos desde este presentación se llama tres minutos con un genio ok entonces shimán gandabras está ya si gurum haraj ok eso es como 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 se llama como cual es el título de este libro upade sambrita gurum haraj qué significa el néctar de la instrucción o la esencia no hay bastante instrucciones por lao tzu confusio buda prophet mohammed jesu cristo moseas moseas shakas peare miguel cervantes billy graham hay muchos no i can say adolf hitler consejos de repugues vamos comenzando que eso es solamente 11 textos y estamos encontrando que el primer texto es para todo el mundo no solamente para harikrishnas tiene que controlar los sentidos en cuál es cuál es el centro de todos los sentidos la lengua gurum haraj sí 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 y la lengua tiene dos funciones dos funciones cuáles son y hablar y comer hablar y sabor saborear ok si podemos ver que los seis impulsos del cuerpo comenzando con el saborear y saborear entonces estar es fácil el pancho es barriga y les está desprezando las impulsos de amor 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 ok ese tres impulsos del cuerpo entonces la lengua está hablando con la lengua estamos estimulando mucho la mente la mente totalmente estamos pensando de cosas estamos hablando con nosotros en su mente está hablando con usted mucho durante el día sí yo también está hablando en español o en ambos en ambos casos en inglés y en español ok con quien está hablando bueno con quien está hablando bueno con mi mi alter ego mi alter ego ¿sí? yo 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 tengo un complejo de persecución yo 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 y la mente, la lengua estamos hablando enseñar si está sirviendo a Dios, kaya mano, vac kaya, cuerpo, mano, mente vac, palabras cuerpo, palabras cuerpo, palabras y la mente durante este fin de semana Miguel Polo ha ido con su familia, era muy bueno muy fuerte, es increíble en el domingo cuatro por la mañana no hay electricidad después recibiendo noticias que ya se va a pasar hasta la una y a la una esperando va a ser electricidad pero al mínimo a las cuatro vamos a tener electricidad, ok, no electricidad veniendo Raúl para grabar todos, estamos aconsejando tener que llegar con muchas pilas cargadas y viene esta ruta a Miguel Polo con su esposo y dos hijos jóvenes entonces se está fallando la primera red de internet ok después fallando la segunda red de internet ok y después no, el tercero a veces tenemos el tercero a veces sí y a veces no ok so también tenemos que dar Gayatri Mantras a los devotos de Guadalajara México Mandle Padra si es aquí o no muy buen devoto a las doce ok entonces tenemos que dar la Gayatri Mantra a su grupo no conexiones muchas cosas también el Akarasi no solamente el Akarasi pero el Akarasi de Gorky Shodas Babaji estamos pensando que todo era una regla de Gorky Shodas Babaji pero la única cosa la única cosa que funciona era cantando Japa cantando Hare Krishna con los demás ok so todos estos desafíos y estoy después muy bueno increíble diágalo con Miguel grabando muy hermosamente utilizando nuestro estudio aquí en Santa Alalia en muchos diferentes sitios sacando diferentes mesas y sillas como en un estudio muy bueno grabando muy bueno las cosas claro para mí era muy 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 informativa porque Miguel está llevando con él libros de Lao Tzu el seguidor más prominente de Lao Tzu los Dharma Pada de Buda y comenzando a explicar el contenido pero estoy contando mucho de él del contenido ok a las 7 a las 4 sí la electricidad arriba confiar en su su servicio de la electricidad ok a las 4 y 5 no hay electricidad ok otra no no es otra otra no so estamos aquí offline y a las 7 y media vamos a la cama ok muy temprano y levantando a las como 12 y media por la mañana hay luz en el cuarto ok so a conexión de internet as a go ya nisha sababutanam tashem jagarthi samyami yashem jagarthi bhutanam sani show pasheto mune traducción Gandhavadas conoce no 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 quien quien es su profesor de bhakti shasper de quien está aprendiendo bhakti shasper somos rodeando por conejos los que enseñar los conejos ok, can you guess ya nisha sarva bhutanam es un texto en Upadesha muy claro que piensa, ya nisha ya nisha sarva bhutanam tajam jaga arti samyami que es bhutanam, ya nisha sarva bhutanam sarva, sarva es sarva it's all, no? everything bhutanam es souls or bodies si, ok nisha nescience ay ok, nesciencia ya nisha sarva bhutanam que es? ya nisha nesciencia lo cual es el tiempo para nesciencia de dormir para todo el mundo es ok, 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 ok ok, this is from the Bhagavad Gita isn't it? si, señor ok, es el tiempo en el que el sabio eh lo que es lo que es la noche para el necio es el tiempo de reflexión para el sabio or something like this ya nisha sarva bhutanam yasham jaga arti jiv jago jiv jago yasham jaga arti samyami eso tiempo de despierta jiv jago jiv jago yasham jaga arti samyami yasham jaga arti bhutanam yasham yasham pasitomune que es el contraste lo que es tiempo para levantar lo que es el hora cuando todos los bancos cerran por la tarde entonces el hombre negociante está triste oh my god no puede trabajar más no puede ganar más dinero pero para el necio que pasa los bancos se está cerrando y los los bars se está abriendo abriendo y es la hora feliz la hora feliz para el tonto exactamente puede ver todos los los borrachos están regresando a sus casas a la you know dos por la mañana va vomitando y todos los divorcios están levantando y va al templo de ramadan vihari hora feliz so eso es en hora de felicidad para el hora para descontar por otros so las doce y media por la mañana tenemos luz estamos comenzando a cantar japa investigando por británica y wikipedia lao tzu dao de cheng su discípulo huang dai y después también eso es ambos ya ya sí 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 aprendiendo mucho de las diferentes culturas señor titania excepto sannyas en la orden mayavadi ok claro conoce la vedanta sutra y comentario de shankara de una manera como puede debatir como comunicar eso es entonces de un modo aprendiendo inglés entiendo la cultura como puede comunicar el mensaje diciendo titania otros y también tomando pollo de otros bhaktivinotakur dijo cuando estamos en el lugar de adoración de otras personas en el momento de adoración debemos pensar en qué modo señor gandharva que dijo bhaktivinotakur conoce cuando estamos en el templo de otras denominaciones gurumaharash otras personas en el momento de su adoración como nosotros como bhaktivinotakur vamos a pensar que sabemos que el señor está ahí está presente y está siendo adorado de otras formas pero está ahí presente si y dos más asuntos estamos presentando bastantes veces esta vez tiene que recordar ok pero que uno que el baislava prefiere su manera de adorarlo no no podemos pensar oh el mismo el mismo la misma el mismo el mismo el mismo señor que yo adoro está está he is being worshipped está siendo adorado aquí ya so entonces yo puedo sacar nueva información como como mejorar mi mi adoración observando la dedicación de los jesuitos están animados ok yo también podría ser adorar a dios de esta manera siguiendo ellos ok probando técnicos pero tercera cosa tercera cosa porque esta pertenece a una diferente línea específica no voy a participar en los detalles de este ceremonio como se llama vatican vatican uno vatican dos hay una diferente como se llama concilios concilios ya en el segundo está hablando de relación de la iglesia con otras religiones y básicamente es exactamente la misma el papa los cardinales puede asistir a la fiesta de domingo con radamadam bihar y radamadam gopal y puede cantar y puede aplaudir aplaudir pero no puede bailar bailar puede cantar puede aplaudir pero no puede bailar y esa es la idea si puede participar pero afectando con poca diferencia entonces de esa manera ha pasado un fin de semana muy fuerte apreciando las diferentes culturas de la predica pero la base son los libros de Prabhupada claro Prabhupada Dios estamos cantando panchatatva mantra y siguiendo con Hare Krishna mantra hemos logrado la la perfección de la vida pero si quiere predicar probablemente tiene que leer mis libros debe leer mis libros probable you should read my books ok claro entonces primero instrucciones para 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 devotos neófitos ok entonces aquí tenemos a database.io ok vamos a pasar vamos a ver si estamos limpando con database.io ok muy bien anglés basa cambiando entonces a dunks slow slow llueg o espanol ok entonces operation rita pero with us with us it is hanging up con nosotros se cuelga ya ya tenemos que dejar la conexión ok y mediat en el teléfono no el teléfono no está pasando no está colgando no está cuelga ok está allá Gandharva si se ve ok está muy cerca no estamos más y más más y más claro la planificación de eventos aquí la grabación de la película casi casi todos ya casi estamos todos la plan está fijado para llegar a la es como así vamos a entrar juntos todos con ideas vamos a pasar hasta 7 marzo estamos aquí en Perú y vamos a ajuste para grabar muchas cosas organizadas muchas personas 7 hasta 17 personas de México una reunión educativa grabando toda la ya por allá después vamos a Tennessee en diferentes cosas como 15 julio vamos a España aquí Madrid todos y quedando como dos meses y posibles dos meses todos todos ustedes de Sudamérica pueden montar su alfombra mágica alfombra mágica con los poderes que tienen ustedes yo sé todos esos peruanos tienen poderes místicos está cubriendo ok o puede montar así se sapos de titicaca volando a España ok y como si Miguel Polo todos más vamos organizar una cosa con becas de universidad y dos semanas en España posible juntos ventos continuando juntos a calcata manipul y entonces poco en delhi y radicom entonces más o menos la plan entonces una vez uno puede quedar en radicom quedando con su daman mars ok va con nosotros de tras de cada buen hombre es una mujer yes ¿Quién era detrás de Ana Casipú? Detrás de cada demonio es un demonini Demonini Ok, vamos a terminar en quinto aquí tenemos ocho textos pero aquí el texto ocho es muy interesante estamos clicking No pasa No pasa Ok Y estamos contando Nuestro comentario ya está básicamente terminado Estamos afilando con Radhika Srinakrishna Das Pero Abhishek Abhishek, 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 Kordas Servicios Visual Imprint Ok Y vamos a distribuir con EPUB Un archivo EPUB para todos que quieren la primera audición Entonces está con las críticas como usted todos ustedes pueden tener sus comentarios Pero en Tama Pachi Pachi tenemos ¿Cómo se llama? El nombre de cada uno de estos métricos Métricos Y está Realmente de Rúdidas de Estados Unidos profesor muy fuerte comentando que no solamente es una 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 marvil marviela maravilla de filosofía pero también de poesía de los métricos Ok Tan Nama Rupa Charita De Sukkirtan Anu Tan Nama Charita Sukkirtan Anu Shmirti Yohkramena Rasanam Anasin Yodja Sinti Yohkramena Sanam Anasin Yodja Shristan Raja Taran Ragdijan Ogami Palabra Saran Calam Nayet Akalim Iti Upadesha Sharam Palabra Nayet Atilam Iti Upadesha Sharam Entonces esta palabra Sharam es muy común esta noche podemos memorizar esta palabra Sharam Exististe Leche Leche en Sanskrit No es yogur La leche de las copias Dud Ok Pero Sharam es la crema Crema La esencia Este Kai Baja Bok Ot Solos Vigurari Está hablando De diferentes Doces Hecho De diferentes Cosas No está Hizo De Sharam Aquí Tenemos Upadesha Amrita Y aquí Tenemos Upadesha Sharam Eso es La esencia De la esencia De todos ¿Qué es? La esencia De todo Consejo Es que Uno debe Emplear Todo su Tiempo Las 24 Hores Del día Encantar Y recordar Muy bien Muy bien El divino Nombre La forma Transcendental Las cualidades Y los Pasatiempos Eternos Del Señor Ocupando Así Gradualmente Su lengua Y mente So podemos Encontrar Aquí Tan Que es Tan Tan es Del Señor Tat Tan 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 Nama Nombre Rupa Forma Charit Character Character Características. Y Adi, Adi es después. Nama Rupa Charit Sangha Lila. Su es muy bueno. Kirtan. Muy buen Kirtan Anu. Anu es muy, muy escrupulosamente, muy finamente. Tanama Rupa Charit Adi Su Kirtan Anu. Y entonces, recordando, recordando. Tenemos que ocuparla en su lengua y mente. Muy buen Kirtan. Su Kirtan. Su Kirtan. Eso es. Un Su Kirtan. Y un Anu Smitjo. Un recuerdo contemplación de Krishna muy fina. Kramena. ¿Qué significa Kramena? ¿Qué piensa usted? Es similar a qué palabra. Un palabra muy común. Karma. ¿Sí? Karma. So es karma. Karma es hacer. Hacer. So Kramena es ocupar. Rasana. Raso sabor. Es la lengua. ¿No? Rasana. La lengua. Manasi. La mente. La mente. La lengua. ¿Ok? Haciendo la conexión. ¿No? Ok. Aquí. Tanama Rupa Charidad. Y Sukritan Anu Smitjo. Kramena. Rasana. Amena. Sinoyan. Tishtan. ¿Qué es Tishtan? Dice. Morti Tishtan. Es instalación de la Deidad. Proponiendo en un sitio. Tishtati. Siéntese. Tishtati. Tishtan. Vraje. ¿Significa? Sí. Vraja. Si queda en Vraja. Tad Anuragi. Jan Anugami. Entonces es Raga Nuga Bhakti. Jan es persona. Siguiendo una persona que es apegada a Krishna. Kalam. Tiempo. Kalam. Nayera Kalim Itiwadekshi Shalam. La sensación de todo consejo es que uno debe emplear todo su tiempo. Claro, es el fin de la esloca. En cantar y recordar muy bien. Sukirtan Anushmirtan. El divino nombre forma transcendental y las cualidades de los pasetiempos. Ok. Ali. Eternos del Señor. Ocupando así gradualmente, Kramayina, su lengua, rásana y mente. De modo que uno debe residir en Vraja y servir a Krishna bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor quienes están intensamente apegados a su beso devotional. Entonces, para nosotros, claro, podemos seguir Shurupalpa. ¿No? Pero también podemos seguir Shubalotos. Y el fin del significado, que es muy fuerte, es hablando de esas cosas de meditación, introspección, esas cosas. El Chaitanya Chaita Mita recomienda, el Vaticano de Sera Suárez dijo, a los neófitos abandonar todo tipo de deseos motivados y solo dedicarse al servicio devocional regulativo del Señor conforme a las instrucciones de las escrituras. Entonces, ¿qué pasa? ¿Un neófito es alguien que ha traído a Krishna? ¿Quiere ser un devoto? Pablo está hablando de devotos puros neófitos. De su vida anterior, era un buen devoto, era un señasí. Pero que es casi naciendo de otra vez, por un poco apego. Pero en su corazón está naturalmente muy apegado a los santos nombres. Pero por su nacimiento está, no sé, tomando Budweiser y comiendo en Norky, esas cosas. Pero solamente es un hábito de su cultura. Realmente en su corazón está muy apegado. Es un devoto neófito. Un devoto puro neófito. Es posible que puede ser más avanzado de un devoto doble deseado. Lo que hay en su corazón está niñado. Pero extremadamente es un neófito. Ok. Son los neófitos, que hay diferentes modos. Peseando que, ¿qué hacer? Tiene que seguir Vairi Bhakti. Tiene que seguir, oh, yo voy a orar para Krishna. I will cry for Krishna. Voy fumar en marijuana para Krishna. Específicamente. Oyendo las cosas. Oh, ustedes en Escan, tienen leyes y regulaciones. Pero nosotros en... En Brenda. Tenemos amor para Krishna. Sí, puedo comentar. Muchas veces es Sahaja. Ok. Es mejor que sea en Mayamari. Pero... Entonces, ok. Tenemos que adaptarlo. Comienza. Dedicarse al servicio de vocina regulativa. El cinco señor conforme las escrituras. Con eso, el neófito puede desarrollar. Gradualmente apego. Es el dosa, da, sadhu, sanga, bhajna, kriya, narte, nifriti, nishtha. Ruchi. Y entonces? Asaktis. Asaktis es apego. Por el nombre, la fama, la forma, las cualidades, etc. De Krishna. Cuando uno ha desarrollado tal apego, puede servir a los pies del otro de Krishna. Espontanea, 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 amén. Espontanea, amén. Espontanea, amén. Espontanea, amén. Comienza a estar sirviendo, cocinando para Rana Madan, Bihar y Rana Madan, Gopal. Hay dos sabyeis. Sabyeis, uno sea seco, uno líquido. Puris. ¿Qué otro? Sal, pimiento. Puripakura. Aquí tenemos arroz, dal. Todo así. Pero estamos siguiendo porque tenemos miedo de ir a la pierna o querer liberarse. No quiere ser un devoto, quiere desarrollar. Y poco a poco, comenzando, pensamos, ¿qué quiere servir como almuerzo a las deidades como un pastorcillo de vacas? Como madre de Ashura. Entonces, espontaneamente estamos comenzando a seguir el humor de Ashura y otros. No es sahajía. Estamos imitando, pero imitación de buenas cosas. Entonces, bueno, en ese caso, lo hago en Nougat, cuando estamos, si se, liberados. ¿Ok? ¿Ok? Incluso sin seguir los principios relativos. No es así que indica que puede fumar, 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 fumar marihuana en ese punto. No. Eso indica que, ok, realmente la ofrenda tiene que ser a las 12, pero está cocinando un poco más. Entonces, ok, vamos a servir a las 12 y cuarto, pidiendo de su barrio, si está ok. Y en su barrio, si, ok, ok, estamos, ok, pero no más de 15 minutos. Mis hermanos tienen mucho hambre. Ok. No, no es sahajía. En ese punto, sí, es un acuerdo de los escritores, últimamente, que puede servir con esos sentimientos. Esta etapa se llama Raga Bhakti. Entonces, Raga Bhakti es alguien que tiene ese sabor. Un Raga Nuga Bhakti es alguien que está siguiendo un Raga Atmika Bhakti. En Raga Nuga estamos sintiendo, preguntando de Madre Shuri, indicando a nosotros que la ofrenda tiene que demorar para 15 minutos. Y más o menos es de Ruchi, yo pienso Ruchi. O sea, es decir, se le va a asignar en el estado de amor espontáneo. 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 En esa etapa, el devoto puede seguir los pasos de algunos de los asociados eternos de Krishna de Vrindavan. Es decir, se va a llamar Raga Nuga Bhakti. Raga Nuga Bhakti, si el servicio de Dios es una espontánea, puede desempeñarse en el Shantarasa, como uno aspira a ser como las vacas de Krishna. O como la vara o la flauta en la mano de Krishna. Quiero decir Shantarasa en Vrindavan. O como las flores que están alrededor del cuello de Krishna. Shantarasa. En el Dashirasa, donde siguen los pasos de los serpientes como Chitrak, Patrak o Raktak. Raktak se fue al cielo. Patrak está enseñando en Montessori. Y Chitrak está enseñando filosofía en Buenos Aires. Chitrak das, Patrak das, Raktak das. Y no amistoso Sakyaras. No puede volverse amigo, ¿cómo? Baladev, Shridam y Sudam. ¿Quién es Shridam? El hermano mayor de Radarani. El hermano mayor de Radarani en Gorlila es Abiram Thakur. Y Sudam. Y Basayirasa caracterizado por el efecto paternal o maternal. Uno puede volverse como, ¿cómo no amara? Y en la mayoría era es caracterizado por Radarani o amigos suyos, como Lalita. Y sus doncellas y servientes manjaris, como Rupa y Rati. Así que Rati, antes de pensar en Rati era Raghunath. Pero así que es Sanatan Goswami y Rupa Goswami. Esta es la esencia de toda instrucción en el tema del servicio de bolsa. Entonces, cuando las preguntas, comentarios, yo tengo dudas, sí, mi mismo, pero van a ser rectificados. ¿Ale Krishna Maharaj, Guru Maharaj, le puedo hacer una pregunta? Sí, 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 un comentario. Es una pregunta, un comentario. Bueno, ¿qué cosa ocurre con un devoto leófito? Porque en algún momento me ha sucedido a mí, y también he visto que le ha sucedido a otras personas, que de repente en su fantasía, en una buena fantasía, empiezan a pensar de que están en determinado humor con Krishna, de manera espontánea. A veces los devotos mayores reprimen esta conducta porque dicen que para que uno pueda verdaderamente establecer una relación, un raza con el Señor, tiene que ser un devoto muy avanzado. Entonces, el devoto se reprime y considera que lo mejor es hacer un servicio de tipo más mecánico. ¿Cómo se puede tomar esta fantasía, por decirlo así, espontánea, de querer relacionarse con la deidad en un determinado momento, o en un determinado humor, aunque uno no sea un devoto muy avanzado? ¿Cómo se considera esto? Bueno, es una historia muy interesante en relación con esto. Hay una historia muy interesante en relación con esto. Hay un profesor de la Universidad de Harvard. Y estaba insatisfecho con toda su opulencia. Y de alguna manera, llegó a viajar a India. Y se asoció con un surfista. De Laguna Beach, California. Who was walking barefoot. Estaba caminando descanso. En India. Y este surfista lo hizo llegar hasta Nim Karoli Baba. Y este surfista lo hizo llegar hasta Nim Karoli Baba. He was a famous Babaji in Vrindavan. Babaji famoso in Vrindavan. Yeah, my friend, Krishnabara Ramdas. Mi amigo Krishnabara Ramdas. In Vrindasi. Vrindasi. Disciple of Prabhupada. Disciple of Prabhupada. And he said Nim Karoli Baba was famous in Vrindavan. Dijo Nim Karoli Baba era famoso in Vrindavan. He did, you know, several magical things. Él hizo varias cosas mágicas. He may have been, you know, advanced devoted. Puede ser que era un devoto muy avanzado. Anyway, this Harvard, former Harvard professor. De una buena manera, este profesor Harvard. He met Nim Karoli Baba. Él se encontró con Nim Karoli Baba. And he had different mystical experiences. Y tuvo diferentes experiencias físicas. And he got the name Baba Ramdas. Y obtuvo el nombre de Baba Ramdas. And he was preaching. Y él estaba predicando. Pretty much Mayavad philosophy in some ways. Bastante, una filosofía bastante Mayavad. I think it's called one Vajan singer. Ramdas? Así como un cantante de Vajan que se llama Ramdas. He's famous. Que famoso. But he chants all the names of all the gods. Y él canta los nombres de todos los dioses. Yeah, yeah, yeah. And so it's pretty much, you know, impersonal. Es bastante impersonal. So some of the devotees went to one program with Baba Ramdas. Entonces, uno de los devotos fueron a un programa con Baba Ramdas. Many people were there. Y Jack estaba ahí. And he was preaching. Y estaba predicando. And he said something impersonal like that. Y dijo una cosa impersonal. So after the program. Y luego, después del programa. On the morning, one was called by a devotee. Estaban estos devotos que fueron con él. Estaban con Prabhupada en la mañana de la dominata. And they were telling Prabhupada about this experience. Y le estaban contando a Prabhupada sobre su experiencia. And they said that they kind of challenged him. They said, you said this, but that's not in the Bhagavad Gita. Y el dijo, usted dijo esto, pero en el Bhagavad Gita, eso no está. Yeah, yeah. How do you know this? ¿Cómo tú sabes esto? And they said he quoted from the Bhagavad Gita. Y el dijo que lo había citado del Bhagavad Gita. Esa persona que siempre están dedicadas a mí. I give them illumination. From within the heart. And the Prabhupada said to the devotees. What did you say? ¿Qué es lo que ustedes dijeron? And the devotees said, we didn't know what to say. Y los devotos dijeron, no sabíamos qué decir. Y Prabhupada dijo, this shows you don't know the philosophy. Esto muestra que no conocen la filosofía. And the devotees, two devotees turned into rats. Y los devotos se volvieron ratas. They were running behind Prabhupada. Estaban corriendo detrás de decía Prabhupada. And at least psychologically they were turned into ratas. Y todos los devotos también les fueron castigados. You have to know the philosophy. So Prabhupada said, this shows you don't know the philosophy. He said, that verse is for initiated devotee. Ese verso es para devotos iniciados. Of course, the second initiation. Te Shem Satta-Tayuktanam. Those who are always engaged in my service. Aquellos que siempre están ocupados en mi servicio. With love. Con amor. So this week we can say this happens at second initiation. Eso pasa luego de la segunda initiation. Because Prabhupada said, the deity is Krishna. Prabhupada dice, la deidad es Krishna. So if you're a Pujari. Entonces, si eres un Pujari. And you're working all the time for Krishna. Y estás trabajando todo el tiempo para Krishna. Cooking, cleaning. Lavando, cocinando. Dressing. Vistiendo. Then you're always engaged. Entonces siempre estás ocupado. So you can begin to trust your intuition. Entonces puedes comenzar a confiar en tu intuición. You're a Brahmana. Eres un Brahman. You're experiencing Brahman. Estás experimentando el Brahman. The transcendental truth. La verdad trascendental. Yeah. And if you progress. Y si progresas. You become Boswami. Te vuelves un Boswami. Yeah. Jitatmana prasanta siya paramatma samajita. And then your mind is controlled. Y luego tu mente está controlada. You're always engaged in devotional service. Siempre tomas paz en servicio. You start to do it with more and more intensity. Y lo empiezas a hacer con más y más intensidad. Yeah. When you're taking your bath in the morning. You're singing a song. Cuando tomas el baño de la mañana. Estás cantando una canción. Yeah. So then you become Goswami. Y te vuelves un Boswami. Formally or informally. Formalmente o informally. Man or woman. Adult or child. Yeah. And then you really can start to get inspiration from Krishna. You make the offering. And you come back and you look at Radha Bada Mbihari. And they don't look so happy. You wonder what's happening. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que pasa? I have to taste this offering as soon as possible. Tengo que probar esta ofrenda lo antes posible. Entonces luego, después del arte. You taste the prasada. Tú pruebas el prasada. And you understand what happened. Y te das cuenta de lo que estaba pasando. The person who made the sweet rice. La persona que hizo el arroz dulce. They didn't put sugar in the sweet rice. No le puso azúcar al arroz dulce. Le puso sal. They put salt. Wow. Wow. Okay. So you're confirmed. But these things are confidential. In the Bible it says. When you're doing austerities and fasting. Don't go out in public with a long face. No, no vayas al público con una cara larga. Prabhu. 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 I'm doing near Jalakadashi, Prabhu. Estoy haciendo near Jalakadashi, Prabhu. It's very tough, but I'm doing it. Es muy duro, pero yo lo estoy haciendo. No. The Bible says when you do your austerities. No, la Biblia dice que cuando hagas austeridades. Do them in your closet. Hágasla dentro de tu guardarropa. Yeah. And God who sees everything in private. Y Dios verá todo de una manera privada. Yeah. We'll reward you in private. Oh, we? We'll reward you. Nosotros te recompensaremos en privado. Yeah. So that's Raga Nuga Bhakti. Eso es Raga Nuga Bhakti. If somebody says. Si alguien dice. Oh, this Gordia Masa Sanyasi. Oh, este Sanyasi de la Gordia Masa. He's on the level of Raga Bhakti. El Sanyasi de Raga Bhakti. Yeah. If this is a neophyte saying this. Es un poco neófito decir esto. You know, if a neophyte is saying this. Ah, si un neófito dice esto. It probably means that the Sanyasi is not on the level of Raga Bhakti. It probably means that the Sanyasi is not on the level of Raga Bhakti. Because Raga Bhakti does not display these things to neophytes. Because Raga Bhakti does not display these things to neophytes. Yeah. And you have to be, you know, following four principles strictly. Tienes que estar siguiendo strictamente los cuatro principios. Brahma Bhutta. Prasanatma. Natsopuchati. Natsopuchati. Sama Sarvesha Bhuteshu. You have to be friendly towards everybody. You have to not be lamenting or hankering. And then you're okay. So now I can do these things. I can have these sentiments. Ahora sí puedo sentir esto por estos sentimientos. In the beginning. The girls may be trying to imitate Mother Yashoda. Las jóvenes quieren imitar a Mother Yashoda. Las damas. Las damas. And the boys may be trying to imitate Arjuna. Y los niños, los jóvenes quieren imitar a Arjuna. Los caballeros. Caballeros. Because we're, you know, we're still with some material conception. Pero como todavía tenemos un poco de concepto, concepto errado, material. Pero así como te vuelves más purificado. I mean, I mean, our Ranganuga is, she becomes independent of our gross body. Nuestro Ranganuga se vuelve independiente del cuerpo humano. Se puede sentir como una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre. Pero puedes ver que esto es un estado completamente liberado. ¿Pero puedes ver que esto es un estado completamente liberado? ¿Ayuda eso? Yes, Guru Maharaj, thank you very much. Very clear. Okay. So you should lock your closet off in your closet now. Apagian cerrar su closet ahora. Okay, Guru Maharaj. ¿Quiénes somos aquí? Vamos a ver la lista. Okay, 24 devotos. Yugula Kishore Dasi. Bilasini Devi Dasi. Tarangakshi Didi Swakia Devi Dasi. Shuti Priya Devi Dasi. Metruvenda Didi. Mandari Badra Das. Ja. Arribu. Madru Manjari Devi Dasi. Okay. Dei, dei, dei. Australia. Maka Chile. And. Kikuna Shati, Julia, Kweja, Torres, Jarnes, Shinga Dasi. he's lost his cast yeah now he's an american is that listening in indira saki devidasi guru guvinda dasi karuna shakti devidasi dandar vika das dandar vika web chaturama palika parvati okay wow e carlos or old astasaki devidasi astasaki devidasi arjuna das adi nandandas okay and in that chat let me get any courses in the chat you see a key yuglaki shura introspectivo see julia julia harry krishna muchas gracias jadani shinga you know figura oscuro karuna shakti muchas gracias guru maharaj y vaisnavas presentes mandale badra jayeguru maharaj okay baka chile muchas gracias maharaj y devodas harry krishna asi saki devidasi harry krishna okay so we chanted all the verses entonces cantamos todos los versos yeah one of the verses i like the most uno de los versos que más me gusta 10 47 63 10 47 66 10 47 63 does anybody know what it is alguien sabe lo que es yeah it's a glorification of the gopis udava offering respects to the gopis yeah before that he's glorifying them describing them maybe four or five verses another name for udava is another name for krishna is udavat prashak so very similar udava and hanuman so he says y entonces dice vande nanda brajas trinam padareinu abiksh nasaha dhasam harikatoditam punati bhuvana trayam i offer my obeisances to the ladies of the cowherd village to the ladies of the cowherd village of nanda maharaj to the ladies of the cowherd village of nanda maharaj vande nanda brajas trinam padareinu rainu is dust rainu quiere decir polvo abiksh nasaha abiksh nasaha eternamente vande nanda brajas trinam padareinu abiksh nasaha yasham hari kutoditam their loud chanting of the glories of hari their loud chanting of the glories of hari purifies the three worlds purifies the three worlds so by hearing and chanting like this we're purifying the sensuous world estamos purificando el mundo sensorial and also if our minds are here we're purifying the psychological world people will not be able to have bad thoughts la gente no debería tener malos pensamientos porque estamos proyectando los pensamientos de krishna ese es el nivel del mundo mental y el tercer mundo es el mundo de swarga y ese mundo también incluye goloka y vaikuntha entonces debemos cantar el upadeyan brita con pronunciación correcta con la atención psicológica y con profundo sentido espiritual y ahora vamos a tomar leche caliente con azúcar y leer el krishna book y soñar con krishna so we'll see you we'll see you en goloka nos vemos en goloka entonces 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 Hare Krishna, Maharaj, desde Alto Perú. Hare Krishna, Prabhupada, Viram. Hare Krishna, Mah. Parabakaruna, Prabhu. Parabakaruna, Prabhu. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.